El Congreso de la República, además de ser el ente que promulga las leyes en Colombia, tiene el poder de reformar, adicionar o derogar los textos de la Constitución Nacional mediante un acto legislativo. Un acto legislativo es un acto mediante el cual el Congreso de la República, Senado y Cámara de Representantes que elegimos, reforman la Constitución, reforman estos 380 artículos que son la norma fundamental de la República. Así que el Congreso de la República, aunque es poder legislativo, es la rama legislativa, en ese momento se vuelve poder constituyente, o sea, la suprema voluntad soberana de la nación que reestructura al Estado, que reestructura la organización del poder público, nos otorga derechos fundamentales o nos recorta derechos fundamentales y de esa manera organiza la convivencia fundamental de la nación colombiana. Hay grandes diferencias entre un acto legislativo y una ley, pues la ley regula la vida cotidiana de los colombianos y la modificación de la Constitución es algo así como tocar la estructura del Estado, cambiar la norma fundamental de convivencia de la nación. La esencia del ser humano se regula mediante un acto legislativo reformatorio de la Constitución que tramita el Congreso de la República y no mediante el procedimiento de una ley que ya hemos dicho es en cuatro debates, dos en Senado y dos cámaras representantes, sino mediante ocho debates, o sea, mayor nivel de discusión y por lo tanto una expresión ya muy sustentada en ocho debates, en ocho votaciones por mayoría. Podrán presentar proyectos de acto legislativo el presidente, diez miembros del Congreso, el 20% de los concejales o de los diputados y los ciudadanos en un número equivalente al menos al 5% del censo electoral vigente. Lleva a cuatro debates en una primera vuelta, primer periodo de sesiones, dos en el Senado, dos en la Cámara de Representantes. Se deja enfriar un poquito y en las siguientes, en el siguiente periodo de sesiones se vuelve a discutir en otros cuatro debates y ya se promulga y entra a regir. En los 29 años que tiene la Constitución colombiana, el Congreso la ha modificado en múltiples ocasiones. Se han aprobado 54 actos legislativos, en cambio en la Constitución de España de 1978, imagínense cuántos años tiene, apenas se ha introducido un acto legislativo para modificar una palabra. Para los expertos en el tema constitucional, tantas modificaciones afectan la legitimidad y solidez de la Constitución Nacional, más aún cuando hasta han propuesto tener una nueva carta. Se ha propuesto que tengamos una Constitución, que se elija una nueva Asamblea Constituyente, pues eso tiene su discusión. Pero en general, esta Constitución que tenemos es una Constitución con la que hemos podido convivir durante los últimos 20 años y es una excelente Constitución, si funcionara como deberá funcionar. ¡Suscríbete al canal!